Hola Gémenis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Gémenis, wow, 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 wow. Desde que salí de Tauro me están canalizando cosas para ti, de tu persona especial. Segundo 10, wow, Diosito, mira, ha habido un cambio en la energía con la conexión que tú tienes con esta persona. No sé si tienes una conexión de alma, de llama, kármica, no importa la conexión que tú tengas con esta persona, cariño, que te trajo a ver este video. Lo primero que hicieron fue darme la canción, decía, yo no sé mucho de inglés, no, qué coño, yo no sé nada de inglés, apenas lo que vainita en el cole. Tengo planes de estudiar, tengo planes porque me gustaría de verdad, por esto que hago, porque la mayoría de cartas vienen en inglés y vainita, pero lo primero fue que me dio, la canción decía que, one, two, three, one, two, three, baby, one, two, three, yo sé que tú sabes, si no, tú la buscas así, porque yo sé que en español el coro es, voy a vivir como si el mañana no existiera, voy a vivir como si el mañana no existiera. Ve, búscalo. Si tú no sabes inglés, puede buscar la traducida, para que vaya leyendo cada, cada, cada palabra que ella vaya diciendo en esa canción, la vayas leyendo al idioma tuyo, español o no sé, el idioma que tengas ahí, pero dulzura, ve, porque de tu persona especial hacia ti, tu persona especial es un hombre, una mujer que siempre ha hecho lo que los demás han querido. Es como que todo el mundo tira de él, tira de ella, lo que los demás quieren, él o ella hace. Es como el títere en mano de los demás, familia, pareja, siempre que lo necesitan, que la necesitan, ahí está. Entonces, cuando la persona son así, con esa energía de tu persona especial, la gente abusa de ellos. Y son fácil de manipular. Personas que no saben decir no. Oye, te necesito para... Claro. Eh, puedes... Sí. Es una pena. Eh... Cuando persona... Tu persona especial, por ejemplo, pide un consejo. ¿Qué tú crees? Vamos a poner si tu persona especial estaba entre tú y alguien más. Pidió consejo para ver si le convenía seguir contigo o con la persona, la otra persona. Y le dijeron, vamos a poner, no te conviene fulano, te conviene fulana. Es como que se lleva de lo que los demás le dicen. Calla esa voz interior de él, de ella. Calla su corazón, porque lo que me están diciendo los demás es lo correcto. Ha habido un cambio. Porque voy a vivir como si el mañana no existiera. O sea, esta persona ha decidido vivir. Vivir él, vivir ella. Hacer lo que por fin yo quiero. He hecho toda mi vida lo que los demás han querido. No sé por qué me dicen esto, oye, de tu persona especial. He hecho toda mi vida lo que los demás han querido que yo haga. Llegó la hora de hacer lo que yo quiero. Llegó la hora de hacer lo que yo quiero. Llegó la hora de ser libre. Llegó la hora de ser libre. Llegó la hora de ser feliz. Tu persona, mi amor, le va a dejar el polvo a todo el que ha estado en su vida hasta ahora que le ha separado de ti. No sé por qué me dijeron con esta carta. Dejará el polvo. Es que se va a alejar con tanta prisa de donde él o ella está. Con tanta prisa que va a dejar el polvo. Dejará de hacer lo que los demás siempre le han dicho que haga. Esta persona dejará todo eso atrás. Es como que comenzará a vivir él, comenzará a vivir ella. Porque al hacer siempre lo que los demás han querido que yo haga, lo único que he sido un hombre, una mujer feliz. He vivido en una guerra. Este hombre, esta mujer, ha vivido una guerra con lo que yo quiero y lo que los demás dicen que a mí me conviene. Con lo que yo quiero y con lo que los demás quieren para mí. O sea, mi voz, nadie la escucha. Esta persona le dan consejo, pero su voz nadie la escucha. Es como que le dicen lo que le conviene a él, a ella, pero no le preguntan, ¿y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? De eso que tú me estás diciendo, ¿qué tú quieres? Porque debería ser así. Cuando alguien va a nosotros pidiendo un consejo. Oye, estoy pasando por un mal momento. Me enamoré de alguien más, pero ya tengo un compromiso con alguien y estoy confundido porque estoy entre dos personas y no sé qué hacer. ¿Tú qué quieres? Estoy confundido. ¿Cómo te sientes con una? ¿Cómo te sientes con la otra? ¿Cómo te sientes con uno? ¿Cómo te sientes con el otro? Hace ese ejercicio. Hace ese ejercicio. Piensa en esta persona con quien tú estás. ¿Cómo te sientes con él? ¿Cómo te sientes con ella? Y luego piensa en la otra persona que te tiene confundido, confundida. ¿Cómo te sientes con él? ¿Cómo te sientes con ella cuando está junto? ¿Cómo te sientes cuando piensas en esa persona? Ahí está la respuesta. Ese es el verdadero consejo. Pero esta persona parece que buscaba consejo y siempre le decían lo que le conviene. Lo que le conviene. Te conviene esto, te conviene esto. Pero nadie, nadie se dignó en preguntarle nunca a esta persona. ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú en verdad qué quieres? Tu persona especial ha tenido un despertar. Y si tú tienes Tauro, Gémenis, ve a ver a Tauro. Esto te lo he canalizado, cariño. Ni siquiera he comenzado a tirarte la carta. Ni siquiera la intro te hice, Gémenis. Así que si tienes Tauro, ve a ver a Tauro. ¿Qué canalización, corazón, de tu persona especial? Por favor, escucha la canción de Cía. Y si no sabes inglés, busca la traducida. Yo sé que en inglés hay una parte que dice, el coro, voy a vivir como si el mañana no existiera. Te dije que dejará el polvo porque esta persona se aleja con tanta prisa de donde está y va a vivir. Y esa vida la quiere contigo, Gémenis. Contigo, reina. Contigo, mi rey gemiliano. Gémenis, cariño, ahora comenzamos contigo. ¡Wow! ¡Qué canalización! ¡Wow! Estoy... ¡Mira! Mira lo que yo estoy alcanzando a ver aquí sin siquiera haber movido esto. Pixi. Pixi. Letra J. Letra M. Letra A. Cáncer, 4, 4, 9, Y, 6, 6, 6, 9. Gémenis, cariño. Tu lectura de verdad me tiene la piel de gallina. Como decimos aquí. Chinita total estoy. De los pies a la cabeza. Cuando manejo contigo en la cabeza. ¡Contigo en la cabeza! Esta persona te está pensando mucho, Gémenis. Mucho cielo. Amor, si deseas una lectura privada conmigo, recuerda, Gémenis, mandarme un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites. Recuerda mandarme un mensaje. Un mensaje. Tu persona ha tenido mucho miedo en buscarte, pero es porque siempre se ha condicionado a lo que los demás han querido de él, de ella. Mira, pero jamás ha podido soltarte. Por eso esta persona viene, viene con todo, viene con todo. Recuerda, corazón, escribirme, porque cuando te envíe la información, te la voy a enviar, cielo, con un link donde vas a realizar el pago para agendar la lectura conmigo, Gémenis. Y si eres la personita especial de Gémenis, pues mi amor, recuerda voltear la tortilla, porque es para ti. La letra I, latina, letra K, el signo de Scorpio y el número 4444. Recuerda lo que te dije al principio también, Gémenis. Leo, Tauro, wow. Y te mencioné a Tauro ahorita, que si tiene Tauro, vaya. Pixi, una vez más, cielo. Gémenis, 4444, letra E. Y se quedó el número 999, mi amor, que lo mencionamos ahorita. Y el signo de Virgo, estoy alcanzando a ver ahí, Gémenis. Vamos a ver, cielo. 8888-2222, no sé si lo mencioné. Vamos a ver el ángel que te acompañará en esta semana, Gémenis. ¿Cuándo amanezco contigo en la cabeza? El sol, ay Dios, prepárate para... Buena noticia, maravillosas noticias. El ángel Uriel contigo, dulzura. Mucho trabajo también, mucho trabajo. Sea mi vida, de la nada, de tener poco trabajo, de estar limitado en tu economía. Prepárate, vienen oportunidades maravillosas. El 7 de copa es oportunidades que vienen y es a nivel laboral. Es a nivel laboral. No sé lo que haces, Gémenis. Haz de espada, porque te veo hablando mucho en esta semana. Mucho. Y el sol, que nos habla de buena noticia. El sol, que nos habla de crecimiento, de sanación, de felicidad. Prepárate, mi vida. Prepárate. Porque yo creo que esto que te trae, esta propuesta que te trae tu persona especial, pues te va a dar, te va a ser inmensamente feliz, Gémenis. El arcángel Uriel. Feliz, feliz, te veo feliz, brillante, de verdad, de verdad, de verdad. Viene un éxito para ti a nivel laboral. Pero también, Gémenis, viene un éxito en el amor, cielo. Es como que tu vida, por fin, por fin, el sol sale para ti, Gémenis. Por fin, mi amor. Número 19. Por si acaso, han estado viendo una diarrea de ese número, Gémenis. Vamos a ver, cariño. En un pasado, ¿cómo fue el comportamiento de tu persona especial? Recuerda, cariño, que te enseñé a Gémenis. Quiero que preste mucha atención. Sea que tú estés lidiando o no con alguien de Gémenis, presta atención. Es tu sol. Es tu signo, mi vida. Es tu signo. Porque, mi vida, te veo brillando. Wow, yo te veo muy feliz, mi vida. Muy feliz. Por una grandiosa noticia que viene a tu vida. Es que no me la creo, no me la creo, no me la creo. Hay un Gémenis que va a explotar en llanto. Pero es de alegría, Gémenis. Es de alegría. Quiero que compres girasoles. Yo sé que estamos en Navidad y los girasoles son de verano. Yo espero que donde tú estés, en el país que tú estés, lo consiga. Yo sé que aquí en mi país yo lo voy a conseguir porque yo vivo en una isla tropical. Los voy a comprar. Yo soy Gémenis. Los voy a comprar. Mira, Gémenis. De verdad, quiero que compres girasoles y pongas girasoles por toda tu casa. En la sala, en la puerta de entrada, en tu habitación. Gémenis, pon girasoles. Pon girasoles en toda tu casa. Durante esta semana, y me dijeron la otra. Durante esta semana y la otra. En un pasado cercano. No sé por qué dije cercano. Ay, Gémenis. ¿Tuviste contacto en un pasado cercano? O sea, reciente con esta persona donde él o ella vino de una manera honesta, abierta. ¡Ey! ¡Uh! Gémenis, mira, este hombre, esta mujer va a tomar una decisión. Este hombre, esta mujer, ha decidido. No sé por qué me dijeron, ha decidido. Tomar una decisión y la va a tomar por ti. Ay, 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 ay. Me voy a morir chiquita. Me voy a morir chiquita. Vamos a ver. En este momento, ¿cómo está? Porque hubo un contacto reciente. Porque yo dije en un pasado reciente. No sé por qué lo dije. Hubo un contacto reciente. Y este hombre fue honesto. Para esos Gémenis que recibieron un mensaje, una llamada de este hombre, pues diciéndole cosas que no le dijo en un pasado. Cariño, esto es para ti. Esta vaina es para ti. Minuto 14. Carta 14. Esta vaina es para ti, Gémenis. Para los Gémenis que han tenido un contacto recién con esta persona. Ay, me muero chiquita. Vamos a ver. En este momento, ¿cómo está él o ella hacia ti, Gémenis? Destino. Ay, destino. Él o ella tiene muy claro que su destino eres tú. Que contigo es que él, ella, quiere estar. Ay, me muero chiquita. Mira, mira, mira. Que contigo es que ella es feliz. Que tú eres que le prende todos esos bombillitos. Que tú eres que tiene la llave de su corazón. Gémenis, tú tienes la llave. Ahora entiendo la canción de Juan Luis Guerra. Tú tienes la llave del corazón de este hombre, de esta mujer. Y él o ella te lo dice en esa canción. Siempre ha buscado consejo. Y siempre le han aconsejado mal. Pues parece que apareció alguien que le dijo a esta persona, ve por lo que tú quieres, ve por lo que tú amas. O sencillamente él o ella se ha dado cuenta que tú eres lo que él o ella quiere, lo que él o ella ama. ¿Qué le ha impedido a esta persona tomar acción hacia ti? Que siempre ha vivido a la sombra de los demás. No sé por qué me dicen eso. Siempre ha vivido a la sombra de los demás. Los demás han hecho con esta persona lo que han querido hacer con él, con ella. Siempre ha vivido a la sombra de los demás. Por eso su vida es infeliz. Ya te va, mi amor. Por eso su vida es infeliz. Llámate un Uber. ¿Tengo qué? Está lloviendo. Está lloviendo, exacto. Mira, de allí hay dinero si tú no cosas. Perdón, Gémenis, por eso. Pero este muchachito mío siempre viene a interrumpirme los videos. Ay, no sale. No sale, Siriu. Mira, su vida siempre ha sido infeliz porque siempre ha vivido a la sombra de los demás. Él o ella siempre ha hecho lo que los demás le han dicho que es correcto para él, para ella. Pero no lo que es, lo que le hace feliz a él o a ella. Pero él o ella, lo bueno es, Gémenis, que él o ella decide salir de esa vida donde él ha estado. Tan infeliz. Tan infeliz. Porque quiero ser feliz. Porque quiero tener la vida que yo quiero. La vida que yo quiero crear es con mi Gémenis. Es con Gémenis. Ay, este hombre te ama un chorro, Gémenis. Un chorro, un chorro, un chorro, un chorro. Vamos a ver, cariño. ¿Qué hará esta persona? ¿Qué hará? Viene. Viene, viene. ¿Qué hará? ¡Serevitipia! El trevo de las cuatro hojas. Mi vida, prepárate. Porque es una tras de otra. Es bomba tras bomba que este hombre, esta mujer te va a lanzar a ti. Pero bombas que te van a hacer muy feliz. Es que este hombre, esta mujer, viene de una manera que no había actuado contigo. Porque él o ella lo que quiere es convencerte de que en verdad te ama y que en verdad lo quiere todo contigo. Venga. Él o ella quiere convencerte que va a dejar todo atrás para estar contigo. No sé por qué me dicen que quieren convencerte. No sé si es que en un pasado esta persona no ha actuado de una manera bien contigo. Porque me hablan mucho de convencerte. De convencerte. Y te quiere hacer muy feliz. Este hombre, esta mujer, te quiere hacer feliz. Él o ella quiere hacerte feliz. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Que entra. Que entra a la vida de la persona especial de Géminis. Lo quiera él o ella o no. Se aleja de donde está. Mira con apresia. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que va a dejar el polvo? Va a dejar el polvo porque se aleja con tanta prisa. Es como que este hombre, esta mujer dice, no, lo siento mucho. Pero me voy. Lo dejo. Mira. Ve. Barrer. Te dije que dejaba el polvo. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú barres? Se va a Géminis. Se va de donde está. Este hombre, esta mujer, quiere ser feliz. Y quiere ser feliz contigo. ¿Por qué? Porque él o ella sabe que esa felicidad es contigo y con más nadie. Porque tú. Porque tú tienes la llave de su corazón. Él o ella lo sabe. Que tú tienes la llave de su corazón. Mira. Florecimiento, mi amor. Jamás dejó de amarte. Jamás dejó de amarte. Y si tiene pareja, jamás pudo entregarle ese corazón. ¿Por qué? Porque tú tienes la llave de ese corazón. Solo tú puedes abrirlo. Y él quiere vivir. Porque ha vivido como muerto, como muerta donde está. Y quiere vivir. Ha comenzado a florecer. Yo no sé este contacto que ustedes hicieron. Este contacto que hubo entre ustedes dos recientemente, también le sirvió a él, a ella. Él, ella, expresarte lo que sentía. Las cosas que te dijo, que fue honesta. Lo ha hecho volver a vivir. Lo ha hecho volver a ser feliz. Y eso es lo que le está dando. El impulso a él o a ella de dejar todo atrás. Diecinueve. Minuto diecinueve, por Dios. Dejar todo atrás. Y venir por ti. Va, mi amor. Cuídate. Cariño. Si necesitas la sombrilla, ven, búscala. Mira. Tradicionalista. Este hombre es casado. Este hombre es casado. Mira. Tú le dejaste estar. Porque él te rechazó una y otra vez. Y tú avanzaste, Gémenis. Guau. 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 Gémenis, mira. Él o ella tiene algo tuyo. Que lo observa una y otra vez. Yo no sé si fue a Tauro que yo le di este mensaje también. O fue a Aries. Pero esta persona tiene algo tuyo que lo observa. Lo observa una y otra vez. Su mayor secreto. Lo que tiene, lo ve oculto de la pareja que tiene. La pareja no sabe que él o ella tiene eso de ti. Mira cómo viene feliz hacerte una propuesta, Gémenis. Este hombre, esta mujer, te va a proponer que se vea. Y créeme que el día de ese encuentro, él o ella viene como un niño hacia ti, como una niña hacia ti. Hay una canción que habla de eso, de ese encuentro entre nosotros dos. De que ella se maquillará para él, se pondrá hermosa para él, y él se pondrá hermosa para ella. No sé cómo se llama esa canción. Ella se pondrá hermosa para él, y él se pondrá hermosa para ello. Guau. Solo quería que te dijeran eso de esta canción, porque si quisieran que tú la escucharas, me hubieran dicho más de ella. En un pasado, él o ella no quiso luchar por la relación de ustedes dos. No, no luchó. ¿Pero por qué no luchó? Por llevarse de consejos de los demás. Por hacer lo que los demás le decían. Por vivir a la sombra de los demás. Porque creyó que estaba tomando la decisión correcta. Pero mira cómo viene este hombre, esta mujer, con el dos de copa. Viene queriéndose reconciliar contigo. Quiero una estabilidad contigo. Sí. Un triángulo amoroso. Hay alguien entre ustedes dos. Ahí es donde él se va. De ahí es donde él se aleja. Ella. De ahí es donde toma esa decisión. La carta de Trifulca, ¿te acuerdas? Y mira cómo viene. Toma acción hacia ti, mi vida. Mira, se ha dilatado muchísimo en venir. Pero mira cómo viene. Tres de copa una vez más. Y es que viene feliz, Gémenis. Viene feliz. Porque ya quiere acabar con este dolor. Feliz y lleno de pasión. Te lo voy a decir. Mira, aquí viene un encuentro entre ustedes dos. Donde va a haber sexo, Gémenis. Juana no. Va a haber sexo, Gémenis. Porque es que para ti es imposible contenerte. Porque hay mucha química entre ustedes dos. Pero para este hombre también. O sea, no me digas que no. Espera un momento. Espera un momento. ¿Por qué? Caliente, caliente. Vuelvo y te digo. No sé si está lidiando con un cáncer, Scorpio. Pizzi. Cáncer, Pizzi. Porque la luna es Pizzi. Pero mira. Y cáncer. Pero este hombre, mi amor. Lo que me dice la luna es que escondió. Escondió sus sentimientos por ti. Los bloqueó. ¿Por qué? Porque ella tenía que tomar una decisión entre tú y alguien más. Y fue frío contigo. Y de verdad. Te sentiste que este hombre, esta mujer. Había jugado contigo, Gémenis. Jugaste conmigo. Y para él, para ella. Jugó contigo. Jugó contigo. Pero todo tenía que ver, mi vida. Por dinero. Por trabajo. Te cambió a ti. Cambió. Cambió lo que tenía contigo. Por algún trabajo. Por dinero. Si se casó, se casó. Por beneficio económico. Algo ahí. Hay dulzura. De eso. Vamos a ver. Pincelazo económico para mis Gémenis. En esta semana. Porque en el amor, mi vida. Y yo siento que sí. Mucho trabajo. El 7. Y te veo hablando muchísimo. No sé lo que haces. Pero te veo hablando muchísimo. Wow. Final de un dolor. Me siguen hablando de esta persona. Por fin. Número 10. Final de un dolor. Se acaba. Se acaba. Pincelazo económico para mis Gémenis. Me dicen adiós a las preocupaciones. Wow. Gémenis. En lo económico. Viene reconocimiento. Dulzura. Llamada. Mensajes. De personas. Reconociéndote. Si eres independiente. Si tienes tu propio negocio. Es como que tus clientes. Te van a elogiar. Te van a reconocer. Van a reconocer. Que tú eres lo mejor. Que tú eres la mejor. O el mejor. En lo que hace. Que están felices. Que están contentos. Con tu trabajo. Si trabajas en una empresa. Prepárate. Porque te van a hacer. Un reconocimiento. Mi amor. En esa empresa. Un reconocimiento. Mi vida. Que va a traer. Cosas maravillosas. Y más trabajo. También. Así que Gémenis. Fuera. Estre. Ey. Es que la propuesta. De este hombre. De esta mujer. Te va a causar. Un tantito de estrés. ¿Por qué? Porque todavía. Tú vas a tener. Un poquitín de miedo. Si esta persona. Viene de verdad. O simplemente. Mi amor. Viene a utilizarte. Porque ya lo hizo. En un pasado. Y tú vas a tener. Un poquitín de miedo. A eso. Yo te diría. Cuidado Gémenis. Que ya. El mal karma. Pasó entre ustedes dos. Final de este dolor. Este amor. Está más vivo que nunca. Y llegó la hora. De ser vivido. Porque. Tengo el sol aquí. Una vez más. Dos veces. El sol. Gémenis. Llegó la hora. De ser feliz. No tengas miedo. Cariño. Porque este hombre. Esta mujer. Viene para quedarse. Mira. Hace espacio. Se va. De donde está. Toma la decisión. De alejarse. De donde está. Porque sabe. Mi vida. Que si quieres ser feliz. Esa felicidad. La va a tener contigo. Contigo. Porque así es donde él está. Donde ella está. Recuerda la canción de Sia. Me están mandando a recordarte la canción de Sia una vez más. Esta persona, mi amor. En un pasado, cuando se alejó de ti, se fue amándote, aunque no te lo dijera. Y creo que a un Gémenis ya se lo dijeron. Que se fue amándote. Y que te amó todo este tiempo. ¿Por qué? Porque yo dije aquí, en un pasado reciente. Cuando yo tenía pensado decir, en un pasado, ¿cómo fue? Me salió en un pasado reciente. Aquí vino, entre ustedes, un contacto donde esta persona fue muy honesta. Y mira de donde yo saqué ese ocho de copa. Lo saqué de abajo del mazo. Se fue. Amándote. Y no te lo dijo. Lo ocultó con la luna. Lo ocultó. Pero ahora sí te lo dijo. Y eso, mi amor, ha traído una transformación en las energías de ustedes dos, Gémenis. Prepárate para ser feliz. Inmensamente feliz, corazón. Mira. Sugilita. Ser el dueño de tu propio poder divino. Sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por una asertividad y empoderamiento personal. No tengas miedo, Gémenis. No tengas miedo. Porque, mi amor, el dolor, el dolor ya se fue. El sol sale para ti, Gémenis. Por fin, el sol sale para ti, cariño. Llegó la hora de ser feliz, Gémenis. Gémenis, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Cielo, si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, es miel y leche que te espera con tu persona especial. Recuerda, corazón. Ir a Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. El link va a estar debajo del video. Dale like. Comparte. Bye, Gémenis. ¡Gémenis!